Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? ¿Cómo están el día de hoy? Estamos grabando el episodio número 20 con nada más y nada menos que Francia Armenta. Francia, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, primeramente, uno no debe estar aquí y pues aprender todo lo que se pueda. Perfecto, ¿no? Pues queremos aprender de ti todos. Traemos ahí tu background como siempre antes de cada episodio. Me gusta platicar un poquito para irnos conociendo mejor y ahí vamos empezando todo el cotorreo. Perfecto. Y bueno, y para iniciar, eres arquitecta de profesión, directora de FA Alcalina, que es un agua de alcalina embotellada, ya hablaremos más a detalle. También directora de Gran Metrópolis, que es un restaurante y bar. No sé si eres o fuiste deportista de alto rendimiento en Karate Do. Tienes dos cintas negras. Es un deporte que has practicado toda tu vida. Y para agregarle más a eso, fuiste seleccionada nacional y mundialista en Estados Unidos con representación del país, ¿no? Correcto. Sí, y bueno, para iniciar, Francia, me gustaría que me platicaras un poquito de una frase que vi en tu Instagram, que me llamó mucho la atención, que dice, me gusta hablar a través de la acción y el ejemplo arrastra, ¿no? Correcto. Entonces, platícame qué significa para ti esa frase o por qué es tu estándar de vida o cómo lo aplicas. Pues, básicamente, así como lo dices tú, no es como una filosofía de vida a través de la acción, porque desde que uno inicia cualquier tipo de actividad, ya sea un negocio o un deporte, lo que sea, todo tiene que ir a través de la acción, ¿no? Muchas veces decimos que hablamos muy bonito de todo lo que podemos decir que hacemos, ¿no? Pero es muy diferente llevarlo al momento de la ejecución, ¿no? Es ahí donde verdaderamente uno sabe de qué está hecho, ¿no? Y es por eso que utilizo mucho esa frase porque trato de vivir en... Ahora sí que tratar de... Siempre digo, ¿no? Hay tendencias, ¿no? Hay que ser un ser humano que tenga un 80, 90% de ejecución. Y bueno, el 10% es porque somos seres humanos, ¿no? Vamos a cometer errores a lo largo del tiempo, ¿no? Ok, entonces tú crees que tanto sí está más el enfoque en la acción que, digamos, en la planeación. Sí, totalmente. El tema de la acción va ligado, obviamente, en conjunto a la planeación. Eso es algo que se tiene que hacer en determinado momento. Pero sí la acción hace la diferencia entre llegar y no llegar, ¿no? Ok, en ese caso, ¿tú te consideras más operativa que estratégica, por decirlo de alguna manera? Soy más operativa, sí. Sí, pero a lo largo de los años he aprendido a la otra parte, ¿no? Por el mismo negocio familiar, que como todo negocio familiar empieza a lo mejor no tan estructurado y va creciendo hasta hacerse, no quizás un gobierno corporativo, pero trabajar y accionar en base a esos estándares, ¿no? Claro, ok. Ok, ahorita me gustaría hablar de las empresas, de los negocios familiares, de tus marcas, pero antes quiero que me platiques de tu etapa como deportista de alto rendimiento, profesional, que leía por ahí que desde los cinco años, ¿no? Empezaste en este mundo del karate. Platícame cómo fue todo ese proceso. Si crees que ha influenciado de alguna manera en tu etapa como emprendedora o como empresaria, ¿no? Sí, bueno, cuando mis inicios, como te dije, fueron desde muy temprana edad, a los cinco años yo comencé con el karate do. Esto venía de familia, mi papá hacía karate y bueno, al final de cuentas mi mamá ahora sí que le siguió el rollo y comencé a los cinco años, pero comencé el alto rendimiento desde muy chica, prácticamente a los cinco años yo empecé a competir y siempre me inculcaron el deporte en base a ganar, ¿no? En vez de que fuera algo como recreativo, que sí lo fue, más sin embargo eso me enseñó a lo largo de los años, ahora con el tema de los negocios, obviamente se ve reflejado totalmente, ¿no? Digo que hay una similitud muy fuerte entre el deporte y los negocios, porque al final de cuentas entra la autodisciplina, ¿no? Entonces desde muy temprana edad fui compitiendo, fueron, obviamente aquí mi papá era el que estaba más metido en este tema y entrenaba diariamente y fui subiendo y escalando hasta obviamente llegar a la parte de la cinta negra. Tenía que tomar ahí decisiones, por ejemplo, de en el karate se manejaba lo que era la pelea y lo que eran las formas, que es la kata y el kumite le llaman, ¿no? Entonces a mí me dijeron, llegué a cierta edad y me dijeron tienes que decidir entre kata o kumite para saber cómo te vas a seguir desarrollando en el alto rendimiento. ¿Qué es cada una, perdón? Ok, kata son las formas, lo que vemos que, no sé si lo has visto en algún momento, son formas, el kumite es la pelea, básicamente es la pelea entre el otro adversario y bueno, ahí se toma la decisión de quedarme únicamente en las formas, en la kata y trabajar de manera más consciente para poder ir escalando el nivel, ¿no? Desde estatal, nacional, internacional, hasta el tema mundial, ¿no? Y influyó 100% en mí, siempre que entrenaba pues era más derechita, hazlo bien y tuve entrenadores, los mejores de México, tuve, tengo que reconocerlo y decirlo y bueno, era una, ahora sí que hasta cierto punto una presión en el estar con los mejores y el que te dijeran, hazlo de esta manera, muévete de esta manera, no lo estás haciendo correctamente, ¿a dónde quieres llegar? Entonces el enfoque era muy, muy grande, ¿no? Hasta que llegamos ahí a un mundial, de esa manera llegamos no por medio de México, llegamos por Estados Unidos, representamos a Estados Unidos, pero fue una etapa muy importante, fue en la preparatoria, ya el último, ya para entrar a la universidad, fue el último semestre y todo ese último semestre yo tenía que entrenar en Los Ángeles, entonces yo cada fin de semana, el viernes yo salía de la escuela a las 2 de la tarde y me iba directo a Los Ángeles y el domingo me regresaba para otra vez a la escuela, ¿no? Entonces fue un proceso bastante caótico, recuerdo muy bien que entrené en esa etapa con un japonés y este japonés son muy, yo siempre hablo de los japoneses con mis equipos de trabajo porque con ellos te puedes reír a carcajadas, te puedes emborrachar, pero cuando se trata del trabajo y de la disciplina, ellos son soldados, ¿no? Entonces nos ponían hasta debajo del sol en el entrenamiento. ¿A ese día cómo le hacías para tener las ganas de estar yendo hasta allá todos los fines de semana? ¿Cómo mantenías la autodisciplina esa que mencionas? Porque imagino que había días que decías, hoy no quiero. Era muy complicado, de hecho creo que fue de toda la etapa en karate do que viví, fue la etapa en donde más disciplina tuve que tener porque sabía hacia dónde iba, ¿no? Era un escenario muy grande porque el karate do es de Japón, el mundial era en Japón, entonces el compromiso a pesar de que tenía 17 años y a punto de cumplir los 18 me dejaron competir como adulto y lo tomé de esa manera, ¿no? O sea, de manera disciplinada porque al final de cuentas dije ya pasé toda mi vida desde los 5 años, hasta esta edad ya habían pasado 10 años, 12 años y ya tenía que estar lista y preparada para ese momento, ¿no? ¿Crees que los deportistas tienen alguna ventaja competitiva sobre otros empresarios o otras personas que quieren emprender al ya tener, digamos, esa... Base como de disciplina. Esa base de disciplina, de entrenar, de que para llegar a un mundial tuviste que trabajar 4 años y a lo mejor ahora tú me dirás que ahorita vamos para ir a los negocios, que sabes que el primer año no vas a tener a lo mejor resultados, tienes que esperar. Entonces, ¿piensas que es algo que sí los va formando de alguna manera? 100%, obviamente depende de cada cabeza, siempre digo cada cabeza es un mundo, cada persona le funciona, como por ejemplo vemos allá afuera miles de libros que te dicen cómo hacer las cosas, pero no todos les funciona por igual, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que el tema del deporte, el que lo haya hecho a alto rendimiento, la disciplina juega un papel importantísimo porque cuando estás dentro de una empresa y la empiezas a... pues ahora sí que empiezas a crear tu bebé, sabes que debe de ser con procesos y esos procesos que necesitan es una disciplina de repetición, ¿no? Entonces, si un deportista busca ser empresario o busca emprender para después ser empresario, creo que es una excelente base porque no se olvida, ¿no? Esa parte. Ok, no, súper importante eso y creo que me hace mucho sentido, ¿no? Sí. Porque es como una analogía a todo lo que te enseñan en el deporte y cómo lo puedes aplicar a la vida y los negocios. Francia, platícame un poquito ahora sí de tu vida emprendedora. ¿A qué iniciaste? ¿Cómo iniciaste? ¿Con qué iniciaste? Muy bien. Inicié desde muy, muy chiquita. Yo la verdad tengo papás, ahora sí que muy luchones en ese sentido y siempre nos hablaron prácticamente como adultos, ¿no? Al mismo tiempo equilibrando obviamente la parte de que éramos niñas, pero me enseñaron desde muy temprana edad a trabajar, ¿no? Yo iba con mis papás a trabajar y les ayudábamos en ciertas áreas. Entonces, sin querer queriendo, me fue arrastrando el negocio familiar al mismo negocio, ¿no? Pero empieza mi sentido del tema del deporte y para mí siempre ha sido algo muy clave en mi vida. Ha sido 100% mi pasión. Yo siempre decía, tengo que hacer algo que haga referencia al deporte o que esté ligado al deporte, ¿no? Entonces, por ahí llegué a tener una marca deportiva de ropa, una revista digital, el tema de un evento deportivo que por ahí te compartí hace un par de años. Todo eso me fue llevando a desarrollarme, pero donde verdaderamente completé ese desarrollo fue en la empresa familiar, ¿no? El poder ver desde los 15, 16, 17 años, yo recuerdo que desde los 16, 17 yo ya los ayudaba en ciertas actividades que a lo mejor no eran negociaciones, no eran darle la cara al cliente al 100%, pero aprendí ahora sí que de todas las áreas hasta llegar. Poquito a poquito me fui metiendo, ¿no? De repente ya me invitaron a una licitación y yo iba a presentar. Entonces, todo ese tipo de factores a mí me ayudaron muchísimo, eso lo agradezco profundamente porque creo que no hay nada mejor que la práctica. La cantidad de veces que lo hagamos es la cantidad de veces que vamos a obtener un resultado, ¿no? Claro. ¿A qué edad iniciaste con eso? Con la empresa familiar. Con los dos, con los proyectos. ¿Y a qué edad empezaste a involucrar en la empresa familiar? Sí, en la preparatoria fue que empezó todo eso. Si bien desde la secundaria, en la secundaria para mí todo era el karate, era mi mundo. Yo decía que iba a abrir un dojo, que le llamamos un gimnasio de karate y demás. En la preparatoria fue donde afiancé todo ese tema empresarial. Estuve en la preparatoria aquí, que CETIS, que te impulsa mucho en esa parte del emprender, ¿no? Más sin embargo, yo ya tenía quien me empujara por ahí atrás, que eran mis papás, ¿no? Ya traías ahí la escuela. Sí, sí. ¿Y en qué año llega FA Alcalina? No sé si fue el primer emprendimiento de los que tienes actualmente funcionando. No, de hecho FA Alcalina llega en 2020. Anterior a ese, digo que todavía lo tengo, es el tema de aguas frescas, paletas. Hacemos toda la venta esa de aguas frescas, paletas. Y todos estos emprendimientos que te conté fueron a partir del año 2017 aproximadamente. Entre el 2014, 2015 se hicieron algunos emprendimientos como lo fue la revista digital, lo fue el evento deportivo y ya en el año 2017 fueron, ahora sí que, negocios más formales, ¿no? Donde ya hice inversiones más fuertes, donde empecé a trabajar con el tema de manuales operativos, etcétera, etcétera, ¿no? Me fui involucrando. Fíjate, eso me parece muy interesante. ¿En qué momento tú sabes cuando ya estás lista para algo formal o por qué le llamas a eso como algo informal, no? Porque yo creo que también es parte de, ¿no? O sea, todos, incluso muchos de los invitados que tenemos siempre dicen, no, yo empecé desde la secundaria o desde la primera porque vendía dulces. Sí, sí, sí. O porque hacía dibujos o cositas, ¿no? Digo, ya hablando de la etapa última, también todos tenemos pininos o que hacemos cositas, ¿no? ¿Tú en qué momento o qué aprendes de esas cositas, o sea, de esos negocitos, para decir, ok, ahora sí ya me voy a lo grande o, como tú dices, a comprometer un poco más de inversión, ¿no? Sí, pues básicamente yo creo que es el proceso de maduración. Eso sí lo veo 100% porque a pesar de ser yo siempre bien aventada y aviéntate al ruedo y siempre lo digo en redes sociales, el proceso que uno tiene que vivir invariablemente lo tiene que pasar, ¿no? Entonces yo decido, el primer emprendimiento que fue una heladería, abrí un local, invertí el tema de máquinas, tomé la decisión de, bueno, vamos a formalizarlo haciendo números, haciendo ya algo más, ahora sí que acorde a la realidad, ¿no? ¿Qué edad tenías ahí, perdón? 17, pues ¿cuántos son? 18, 9, 20, 21, 22, tenía como 25, 24, 24 menos. ¿La heladería es la que dices que tienes actualmente todavía abierta? No, no la tengo ya abierta, ya cerró, cerró en 2019 precisamente, finales del 19, y bueno, de todo eso se va aprendiendo cosas que no hay que repetir, ¿no? Claro. Lo que no se debe repetir, ahí es donde hago mucho énfasis siempre, si ya aprendiste que algo no debes de repetirlo, no lo repitas, porque si no, no van a dar frutos los siguientes procesos, ¿no? Ok, entonces a los 25 te aventaste la heladería, después la cerraste, ¿y cuándo llega? Porque ahorita me decías que tu primero fue este de aguas frescas y todo esto, ¿cómo se llama este negocio? Es, precisamente se llama, todo va ligado, el tema del restaurante, el tema de heladería, y todo, más de aguas frescas y paletas, se llama Gran Metrópoli también, está todo ligado, de hecho actualmente surtimos todo lo que es esa parte a comedores industriales. Ok. A comedores industriales, precisamente. Ya, pero eso, o sea, ¿los etiquetas bajo una marca o...? Sí, bajo la misma marca de Gran Metrópoli. Que es del restaurante. Correcto. Ok. Y sobre eso trabajamos la base. ¿Y en qué año, a qué iniciaste con ese y luego cómo fuiste evolucionando con los otros? 2019, 2019 precisamente arrancamos con el tema de Gran Metrópoli, restaurante ya de una manera más, ahora sí que formalizada, en todos los sentidos, tratando de crear una, siempre trato de dar este consejo, porque así me lo inculcaron, es piensa en grande, hazlo en grande, y no necesariamente hablamos de una inversión exhaustiva, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de pequeños contribuyentes que los podemos ver, dos taquerías al mismo tiempo y vemos una donde a lo mejor tiene una mesa desechable, a lo mejor toda sucia, y la otra taquería tiene una mesa impecable, pero tiene su lona con su logotipo, o sea, todos esos factores influyendo bastante. Claro. Entonces, ahora es Gran Metrópoli, primero empezaste con la distribución, me dices, de las bebidas y todo esto. Correcto. Luego fue el restaurante. Sí. Y luego ya vino FA. FA, sí, sí, sí. Que FA, bueno, por lo que yo he visto, es como ahorita la fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. La plática de FA. Sí, FA viene 100% del tema deportivo, es Agualcalina, al final de cuentas, comienza en 2020, siempre cuento esto porque tiene tres años realmente que inicié con la marca, pero que no habíamos lanzado al mercado, ¿no? Era nuestra distribución, como la salsa perronana que inició con su propio negocio y posteriormente fue ampliándose, ¿no? Es una marca que honestamente, hablo mucho del tema de la filosofía hacia el deporte, porque esa es la idea principal, pero siempre tiene que ser un negocio, ¿no? Si no es negocio, no tiene sentido, ¿no? ¿Y de qué trata? O sea, ¿cómo comenzaste para llegar a la...? Porque vi por ahí que ya estás en varias tiendas, platicame qué tiendas son, ¿cómo fuiste creciendo? O sea, ¿cuál fue la estrategia y cuánto tiempo te costó llegar hasta donde estás ahora, ¿no? Sí, claro. Bueno, siempre lo comento, una llamada, un correo, el 100% de tu tiempo es un 80-20, ¿no? Ese 80 con el que obtienes el resultado y ese, bueno, más bien el resultado y el 20% es la actividad que te lleva a hacerlo. Para mí fue un proceso largo porque fue un tema más mental, el hecho de no tocar las puertas antes de tiempo, ¿no? Entonces, básicamente entramos al mercado en 2023, del año pasado realmente, al tema de autoservicios. Fue simplemente contactando a las personas correctas en el momento correcto y, bueno, sabiendo vender, ¿no? Porque siempre digo yo, yo ahorita actualmente manejo el departamento de compras en la parte de los comedores industriales y no es lo mismo comprar que vender, ¿no? Para comprar te tienen que convencer, para vender tienes que convencer, ¿no? Entonces, en esa parte pues he trabajado mucho, en ambas partes creo que ha sido algo que me ha fortalecido bastante el poder vender una marca auténtica. Actualmente iniciamos con el tema de Calimax, posteriormente fuimos a Smart y ahorita estamos con minoristas, ¿no? Más sin embargo, estamos tocando ahí unas negociaciones bastante interesantes que esperemos cerrar el año con ellas, ¿no? Ok, fíjate, esto se me hace un negocio muy curioso porque es agua. Uno pensaría, oye, ¿cómo te diferencias de la competencia de un negocio de agua que es, digamos, algo de lo más básico en el mundo, ¿no? Totalmente. Entonces, yo empezaría preguntándote por ahí, cuando empezaste a crear la idea que dijiste, oye, pues, a ver, me gustan los deportes, ¿cómo fue ese boom creativo para llegar a ese negocio y qué hiciste para hacerlo diferente? Muy bien. Básicamente, el cuerpo es 70% agua. No sé si sabías, pero México es el tercer lugar a nivel mundial que consume agua purificada. O sea, estamos a un nivel, a pesar de estar dentro del tema del top 3 de la obesidad, consumimos muchísima agua. Entonces, el tema alcalina, la parte del agua alcalina, está siendo apenas, está en ese crecimiento exponencial. Si bien ya tiene un par de años, aún no está explotado al 100%, ¿no? Sobre todo aquí en el norte, por ejemplo, tú entras a un Oxxo a lo mejor y abres y, ¿qué ves? Puro naranja y azul, ¿no? O sea, es lo que conocemos, ¿no? Ok, me gustaría también que explicaros un poquito la diferencia del agua alcalina a la purificada o a la normal que conocemos, ¿no? Va. El agua alcalina, básicamente, tiene un pH superior. ¿Qué es un pH superior? Nuestra sangre, por ejemplo, es ácida. Puede ser ácida dependiendo lo que nosotros, los alimentos que ingerimos, ¿no? O sea, si ingerimos pura chatarra, nuestra sangre se vuelve ácida. Y el agua alcalina nos ayuda a neutralizar esa parte de la sangre, ¿no? Y, obviamente, tiene sus otros beneficios, que es antioxidante, ayuda, por ejemplo, en el tema del estómago. Ahí fue un parteaguas también para tomar la decisión de arrancar con agua alcalina, ¿no? Yo en la vida, en la vida yo me tomaba todas las aguas, había así por haber. Pero había personas que me decían, no, me duele el estómago, me da agruras, cierto tipo de marcas, ¿no? Y yo decía, híjole, pues, ¿qué pasa, no? Entonces, cuando empiezo a crear Efe Alcalina y empiezo, obviamente, a hacer las pruebas y la gente la aprueba y todo, dice, es un agua muy ligera, no me hace daño al estómago. De hecho, tengo clientes de hospitales que no se pierden el agua y son clientes bastante buenos, ¿no? Entonces, esa es una parte muy clave. ¿Y cómo nos diferenciamos? Obviamente, nosotros traemos mucho el tema del deporte. Tenemos embajadores de marca. En la parte de la imagen, cuando inicié, decían todos, es que, ¿por qué tienes una etiqueta negra? ¿Por qué la etiqueta es negra y tus logos, uno es rojo y uno es azul, no? Y decía, tienes que diferenciarte, ¿no? Tienes que pasar por el pasillo y voltearlo a ver. Si no lo ves, invariablemente no se vende, ¿no? Es lo mismo que yo les comentaba a los compradores en Calimax, a mi equipo de trabajo. Les decía, tenemos que ir por todo, por espacios, porque de eso se trata el autoservicio, ¿no? Es ganar espacios a como el lugar, ¿no? Y dicen que como marcas nuevas, siempre vas a tener tres espacios iniciando. Yo les decía, yo no puedo tener tres espacios. Si hay tres espacios, no se vende el producto. Si no lo ves, no se vende. Entonces, arrancamos con todo en Calimax, en esa parte. El tema de la imagen siempre ha sido un tema. Me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el azul y el rojo? Y es también crear esa como conexión, esa duda del por qué los colores. Y creo que ha sido bastante bueno para la marca. Fíjate, eso me llama mucho la atención porque nosotros aquí en la agencia, como expertos en branding, muchas veces pongo ese ejemplo, ¿no? Que no es algo de lo que suele hablar mucho, pero yo les digo, bueno, si Coca-Cola es rojo, pues Pepsi llega ahí al azul. Si tú vas a crear una marca y ya estuvieran todos los colores ocupados, si el rosito fue el único disponible y no tiene que ver con tu marca, hay que buscar la manera de contar la historia, de relacionarlo, ¿no? Correcto. Entonces, ahorita que estás platicando eso de los colores, que básicamente fue para tener un espacio, un territorio competitivo, ¿no? En el mercado. Interesante. ¿Cuál es la historia del agua alcalina? Porque según yo, en mi ignorancia, tiene poco como que empecé a escuchar de que ya en cualquier lugar ya te llenan los garrafones con agua alcalina. O sea, según yo no tiene mucho de eso. No, de hecho tiene que ser, en realidad tiene unos, ¿qué? 10 años, pero no se conocía, el auge ha sido en los últimos 3 años, creo que los últimos 3 años. O sea, ¿por qué crees que de repente empezó a haber un boom por el agua alcalina? O sea, apenas se descubrió, ya existía de siempre. Pues, marketing digital. No, ahí entra yo creo que todo el tema publicidad, el tema salud, que está súper de moda ahorita. Tú ves a cualquier red social y habla de salud 100%, ¿no? Y va relacionado también ahorita con el empuje que tienen las redes sociales. Ya todos tenemos más alcance a la información y yo creo que eso tiene mucho que ver de ese boom. Eso sí, todavía en México falta muchísimo camino que recorrer, por eso sigo considerando que es un producto extremadamente potencial que se tiene que ir incrementando, ¿no? Conforme pasen los años. Ok, perfecto. Me platicabas entonces que apenas después de 3 años empezaste a meterlos a los supermercados. ¿Cuál fue la estrategia o cómo le hiciste para empezar a dar a conocer? Porque imagino que los supermercados te piden un background, ¿no? O sea, me gustaría que me platicaras cuál fue la estrategia como para llegar con armas y decirles miren, esta agua pues está fregona por esto y por esto. Y también, ¿qué te piden? No sé, alguien nos está viendo y a lo mejor tuviera ilusión que en su momento lo platicamos con Huicho de la Perrona. Sí, sí, sí. Me gustaría verlo desde tu perspectiva y tu experiencia. Sí. ¿Qué es lo que te pide una tienda de ese nivel si yo quiero crear un producto y en algún momento meterlo, no? Tengo un poquito diferente el background ahí, la historia de cómo fue que metí el producto una vez que ya me... Ahora sí que me dieron la palomita verde de poder ir con ellos. Yo ya estaba 100% preparada en muchos sentidos. De hecho, cuando llegué yo, precisamente tenía el comprador aguas alcalinas ahí. Las tenía literalmente arrombadas, ¿no? Siempre digo que hay tres factores de venta bien importantes. Obviamente, a cada uno le funciona de manera distinta las estrategias. Más sin embargo, hay como el know-how de las ventas, ¿no? Para mí el número uno es conectar. El conectar con la otra persona es sumamente importante. El conocer tu producto, más allá de decir, te traigo un producto de agua alcalina, ¿no? El comprador quiere saber qué le vas a ofrecer. No nada más un producto de anaquel, ¿no? El tema de la imagen, claro que es fundamental. El tema de la calidad tiene que ir... Yo siempre lo digo. Yo es de lo último que hablo cuando estoy vendiendo el producto porque la calidad... Si tú vas a vender un producto es porque tiene calidad, ¿no? Pero, ¿qué le vas a ofertar? ¿Qué experiencia va a tener aquella persona con el producto, ¿no? Entonces, uno de los factores fue ese. El tema de los embajadores de marca, por ejemplo, que nosotros tenemos. El hecho de conectar en ese sentido con marcas como Calimax, como marcas como Smart, que son 100% marqueteras, ¿no? Hablamos de que trabajan el marketing digital muy fuerte, ¿no? Entonces, fue una de las estrategias que yo utilicé. Y obviamente, sabiendo todos mis números, ¿no? El conocer todos los números, el tema de abastecimiento para ellos es de suma importancia. Si bien, al final de cuentas, tú metes un producto y, bueno, tú esperas que se venda, pero al mayor interesado eres tú, ¿no? Yo llegué a la competencia y va a llenar el anaquel. Si tú no llenas con tu producto y llena el otro, evidentemente vas a tener menos ventas, ¿no? Entonces, esa parte del abastecimiento siempre es la pregunta número uno de los compradores. El tener ese alcance logístico, por así decirlo, de la marca, ¿no? Ok. Ok. Esa parte de los embajadores de marca, ¿tú ya los venías trabajando desde que creaste la marca? ¿O cómo fue? ¿O fue una estrategia para entrar a estas tiendas? Fue parte de una estrategia. Realmente fue así al inicio. Obviamente, como te comenté, la idea principal de FA es apoyar al deporte. Pero en su momento, cuando arrancamos con el proceso para los autoservicios, hablamos de una estrategia fuerte del tema del deporte y de deportistas, obviamente, sobresalientes de la región y de México, ¿no? Ok. Sí. Qué interesante. Y todo el tema del abastecimiento, o sea, ¿es que las otras marcas no lo hacen? Imagino que también por eso está toda esta parte de los promotores que tienen en piso, que están arreglando, o sea, que he visto típico como las marcas grandes, no sé, de jamón, de salchichonería y todo esto que tienen ahí acomodando las piezas. Y en el tema de aguas no existía esto. ¿Cómo eso se convierte en un valor diferencial? Bueno, básicamente, lo que pasa es que dentro de los autoservicios hay dos vertientes, ¿no? La parte del centro de distribución que maneja el cliente y aparte el tema de la promotoría y la logística, ¿no? Hay una selección ahí, tú decides hacia dónde irte, ¿no? Obviamente, el tema de costos operativos se eleva al momento de entregar en centro de distribución con porcentajes. Es ahí donde tienes que considerar tu tema de costos y el tema de la promotoría, ¿no? Que también te cuesta, obviamente, dependiendo de cómo sea el tema contractual con tus equipos de trabajo, ¿no? ¿Qué requisitos te piden las tiendas para meter un producto? Requisitos, pues básicamente documentaciones generales, hablamos de documentaciones generales, pero requisitos como tal, pues como te platico, tiene que ser un producto interesante, un producto que sea competitivo, un producto que a lo mejor no tenga mucho alcance al consumidor. Hay diferentes tipos de productos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, si tú vas a un Calimax, a un Smart, ves productos más locales, pero más hacia el tema de la salud. Entonces, son muchos factores a revisar, ¿no? Ok, entonces, ok, y dentro de todos estos procesos, ¿cuál crees tú que han sido como lo más complicado o los principales problemas que has tenido en el desarrollo de tu marca, a la hora de comercializarla y también de posicionarla, ¿no? Que también me imagino que ahorita estás trabajando en ese proceso de comercializarla. Cada vez me imagino llegar a más lugares y todo esto, ¿no? Sí, básicamente la problemática, te voy a ser muy honesta, el tema de la empresa familiar, que son comedores industriales, es un negocio extremadamente dinámico, en donde a diferencia de otros negocios donde tienes tres puntos claves que cuidar, que es el cliente, uno es el cliente, otro es el gobierno y otro es del capital humano, dentro de los comedores industriales se vive, como que tienes una cantidad de clientes que son de diferentes áreas, ¿no? O sea, entonces, todo es muy rápido, los comedores industriales son 24-7, entonces, para mí, el desarrollo de la marca no fue tan complicado, porque vengo yo con una escuela de trabajar, pues, mucho bajo presión, mucho el tema del grado de responsabilidad muy alto, el reaccionar muy rápido, de hecho, cuando empecé, inician como por secciones en la parte de los autoservicios, y hablaban de 17 sucursales al principio, para mí era eso un mundo de sucursales, decía, ¿cómo voy a abastecer 17 sucursales dispersos, obviamente, en todo Baja California, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer, no? Al final de cuentas, dije, lo voy a hacer tal cual lo he hecho siempre, ¿no? Yendo hacia adelante, ¿no? Entonces, creo que más que complicado, fue un temor al inicio, de decir, conforme vas creciendo, las necesidades van cambiando, entonces, los aprendizajes también van cambiando, más sin embargo, no fue tan complicado como lo esperé, obviamente, al arranque, como tienes que abastecer todo en un lapso de tiempo determinado, pues, es donde tienes que cuidar los tiempos, ¿no? Más sin embargo, se logró, pero ahorita considero, ahorita con las negociaciones que estamos haciendo con otros autoservicios, va a ir creciendo esta parte de dificultad logística, más que nada, ¿no? Pero ya estamos aterrizando sobre la mesa el cómo vamos a trabajarlo, ¿no? O sea, que no nos agarren desprevenidos, ¿no? Estamos preparándonos para eso. Ok, ¿es lo más complicado ese tema del abastecer todas las tiendas? ¿O qué área crees que es lo que más, la problemática más grande? No sé si posicionarla, porque, digo, yo imagino como son productos que básicamente puedan estar en todo México, o sea, imagino que puede costar un dineral posicionar una marca de esa forma, o sea, es complicado, aparte que hay competencia y tienes marcas también muy grandes, que tienen un poder adquisitivo por 10 mil, y cuando están empezando marcas nuevas, para ellos es muy fácil tumbarlas, o comprarlas, o algo, ¿no? Sí, digo, yo lo veo al contrario, de hecho, cuando me preguntan quién es mi competencia, yo hablo 100% del agua purificada, porque es a quienes tenemos que tumbar al final de cuentas, se pueden decir marcas, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Bonafone, todas esas marcas se pura. Yo cuando me vi en medio de esas dos marcas, dije, a esas son las que tengo que tumbar, no la competencia directa de Alcalina, ¿no? Porque en México todavía tenemos ese tabú del agua Alcalina, si bien ya está transformando la gente esa parte cultural, considero que son dos factores los complicados dentro de este negocio, el posicionamiento, como bien lo comentaste, que ahí entra todo el tema de marketing y estrategia, y el tema logístico, ¿no? Obviamente esas dos tienen que empalmar muy bien, y es sobre lo que estamos trabajando actualmente, el cómo posicionarla, haciéndola una marca diferenciadora en todos los sentidos, ¿no? Para mí, 100% F Alcalina es una experiencia 100%, y cómo no nos van a tumbar cuando tú empiezas un negocio, es mucho más fácil moverte, tenemos un centro de distribución de abarrotes y proteínas también, entonces aquí la competencia es muy fuerte en ese sentido, de abarrotes y proteínas, igual en el tema del agua, cuando tú eres más pequeño, es mucho más fácil moverte, la burocracia no está en ese gobierno corporativo que existe en Ciel, en Bonafont, tú puedes aportar más, ¿no? Entonces ese va a ser tu diferenciador al momento, el cliente y cualquier producto que sea, ¿no? El apostarle, una marca a Bonafont no te va a regalar el posicionamiento de un embajador, ¿no? Ellos cobran por toda esa parte, ¿no? Entonces hay muchos factores que son muy importantes y claves para crecer la marca desde el inicio hasta llevarla a culminar, ¿no? Sí, hace rato mencionabas algo de los miedos, de que pues es parte de, yo te pregunto, ¿siempre tienes miedo cuando estás emprendiendo, cuando estás arrancando una marca de ese tamaño? Porque también, por lo que me estás platicando, me parece que es, o sea, que los objetivos son grandes, ¿no? Sí, 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 totalmente, digo, vamos por algo, no me gusta decir la visión de la empresa, pero en los próximos dos años va a ser algo bastante importante, el miedo sí, siempre está, de hecho ahorita actualmente, en negociaciones que estoy, tengo ese cierto miedo, más sin embargo, si no lo tienes, no avanzas, ¿no? Es un miedo controlado, ¿no? Tienes que tenerlo siempre y el que no lo tiene, pues es suertudo, ¿no? Pero realmente, conforme tú vas escalando, te das cuenta que las dificultades se van, ahora sí que van creciendo, ¿no? Van creciendo. ¿Y cómo lo controlas? ¿O no lo controlas, nomás vives con él? Vivo con él y trato de controlarlo muchas veces, de hecho la semana, hace como tres semanas, tuve una reunión muy importante y iba nerviosísima, y yo dije, bueno, pero si no vas a decir nada que no hayas dicho antes, ¿no? El no ya lo tienes, eso parece un tabú o un cliché, de que el no ya lo tienes, pero es verdad, pero aún así uno, obviamente, busca el sí, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que controlar y honestamente, cuando vemos fuera del mercado y vemos todo lo que hay, hay un millón de puertas que tocar, no nada más es una, ¿no? Entonces, obviamente, hay marcas que uno quiere con el alma, en el caso del autoservicio, y hay mucho de dónde, ¿no? Para hacer un negocio, y un negocio redituable y rentable, hay mucha área de oportunidad allá afuera, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Ahorita me gustaría, Francia, cambiar un poquito el enfoque. Claro. Con tu otra marca, que es Gran Metrópolis, sobre todo el restaurante y bar. Platícame un poquito de ese negocio, qué concepto traen, porque ahorita también que me decías, ¿no? Que están en el negocio de los comoderos industriales. En mi experiencia, y también por lo que he platicado con otras personas y tal, creo que el negocio de la comida es de los más complicados que hay en todo el tema de emprender, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso? Sí, bueno, básicamente, por ejemplo, el tema del comedor industrial, el tema del restaurantero, ambos son alimentos, pero son dos cosas totalmente opuestas, ¿no? Dentro de un comedor industrial, por ejemplo, tienes procesos en todo momento, en todo momento se encuentran procesos, tienes que seguir muchísimas reglamentaciones, es algo bastante fuerte, ¿no? Y si bien piensa la gente que ya es un cliente cautivo, tienes que enamorarlos al final de cuentas, ¿no? Entonces, sí, el restaurante es un tema más complejo, de hecho, por ahí escuché el de Giovanni, el podcast de Giovanni, y totalmente, ¿no? Lo que él ha logrado siempre me gusta destacar y resaltar aquello de lo que veo, observo y lo aprendo, ¿no? Entonces, sí, el restaurante es muy diferente a un comedor industrial, porque obviamente los clientes tienen que llegar a ti, tienes que convencerlos, tienes que hacer una labor muy fuerte en todos los sentidos, en que a veces no solo es la comida, es el tema del servicio, es el tema de los detalles, de una cosa puede romper el esquema totalmente, ¿no? Giovanni hablaba del tema ahí del servicio, que es uno de sus puntos claves, para mí ha sido un tema muy importante también, pero muy complicado de llevar a cabo, ¿no? También es aterrizarlo, que quiero que le preguntabas esa parte de la ejecución, es ahí donde se complica, ¿no? Si bien él lo ha logrado, ha sido muy tenaz en esa parte, me queda a mí súper clarísimo, pero sí, sí ha sido un proyecto bastante complejo. ¿Cuántos años tiene ese lugar? Tiene tres años. ¿Tres años también? Tiene tres años, está ahí dentro de Plaza Río, ¿no? Ok. ¿Y cuál es el concepto? ¿Cuál es el diferenciador, digamos, a otros lugares? ¿Qué tipo de comida venden o cómo? Pues básicamente hablamos mucho del tema de servicio, de hacerlo sentir 100% como en casa, ¿no? No buscamos, si bien tenemos esos procesos de protocolo, gel antibacterial, etcétera, etcétera, hacerlo más, que se sienta más en confianza el comensal, ¿no? Y nos dedicamos al tema de los tacos, las cortes y las pizzas, ¿no? Pero aquí las pizzas tienen un diferenciador, tenemos pizzas de carne asada, por ejemplo, tenemos de birria, tenemos de camarones roca, ese es el principal diferenciador, junto con su mixología. Ok, qué interesante. Muy bien. Ok, leía por ahí lo que me mandaste, que tenía una certificación de ISO 9001, dentro del comedor industrial, ¿no? Que manejan. Platícame, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es esa certificación? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo funciona? Sí, pues básicamente Estar Alimentos, debo decirlo, es el comedor industrial, el primero en certificarse a nivel región, Baja California. Básicamente es como pasar la empresa de ser familiar, de que toda la dirección es unidireccional, todo el tema de la toma de decisiones y demás, pasamos a ese gobierno corporativo, que si bien seguimos en la dirección general, esto nos hizo hacer procesos de toda la empresa, no únicamente operativos o de calidad, que en este caso nosotros manejamos lo que es el distintivo H, que lo manejan, o tienen que manejarlo todos los restaurantes, todo el concepto de alimentos, abarca todo lo que es la empresa en todos sus departamentos, ¿no? Estamos hablando de un departamento de compras, un departamento de recursos humanos, desarrollo organizacional, la parte contable, la parte financiera y de tesorería. Entonces, cada departamento tiene sus procesos ya muy establecidos, ¿no? Y sobre eso es la auditoría. ¿Cuánto tiempo les llevó a certificarse? Pues básicamente estábamos en la parte de la certificación previo a la pandemia, suspendimos por pandemia y arrancamos hace un año y medio, hace un año y medio y hace cuatro meses no certificamos, ¿no? Fue algo así complicado. O sea, si juntas el tiempo de todo lo que estuvieron invirtiéndonos en eso, ¿cuánto tiempo fue? Tres años. ¿Tres años? Tres años aproximadamente, sí, entre altas y bajas. La modificación de procesos, qué funciona, qué no funciona, qué verdaderamente es, como le llamamos a lo mejor, paja y no funciona porque hay muchos procesos que realmente están pero no son funcionales, ¿no? Al final de cuentas para generar un resultado, ¿no? Ok. ¿Y cómo es eso? O sea, si alguien está escuchando esto, ¿cómo es el proceso de, no sé, te metes una página, hablas por teléfono, alguien viene, ¿quién te certifica? ¿Es del gobierno, es privado? ¿Y qué requisitos son? En nuestro caso, bueno, hay muchos asesores que se dedican al tema de la parte de ISO 9000 y con ello hay empresas privadas que tienen, ahora sí que toda la fe y como dicen legalidad de certificar, son casas certificadoras, la de nosotros, si no me equivoco, es de Estados Unidos, la casa certificadora y el proceso es sencillo, una vez que tú tienes, en nuestro caso, decidimos hacerlo por medio de un asesor y este asesor nos fue guiando en todo el proceso, ¿no? Para esa parte, ¿no? Que duró tres años. Duró tres años, sí, fue algo bastante largo, creo que hasta lagrimitas se nos salieron y al momento de certificarnos. No, me imagino, ¿y eso a ustedes qué beneficio les da? O sea, ¿por qué una empresa debería de certificarse? Porque, no estoy seguro, pero según yo, no es solo para empresas de comida, ¿no? Esa certificación. No, es completa, ¿no? Es una certificación que abarca cualquier empresa, simplemente son estandarización de procesos, ¿no? En cualquier tipo de área, en cualquier tipo de negocio, ¿no? Ok, ¿y eso cómo te ayuda al negocio certificarte? Son dos factores bien importantes, ¿no? Si bien nosotros tenemos 25 años en el negocio de los comedores, obviamente, una licitación y decirle estoy certificado, porque hablamos de empresas muy grandes, hay empresas a nivel internacional que manejan sus procesos, pero si como cuchillito, obviamente, te ayuda eso en base a una imagen, pero siempre, obviamente, en el tema de la venta hay mucha gente y muchas empresas que están certificadas, pero no tienen la ejecución, ¿no? Entonces, aquí después nosotros de 25 años tomamos la decisión de certificar la empresa para, obviamente, generar ese estatus y esa tranquilidad en el cliente, decir, ¿sabes qué? Estás con una empresa que verdaderamente sigue todos sus procesos y lineamientos como te los está vendiendo, ¿no? Porque al final de cuentas creo que eso es lo principal, es una de las cosas por las cuales nos certificamos y la segunda es la parte de la rentabilidad, ¿no? Obviamente, tus procesos, irlos afianzando, irlos metiendo en un embudo, hace que el proceso se siga tal cual, ya sea en un inventario, ya sean unos cortes de caja, en donde sea y eso pues obviamente te genera el control de las fugas, ¿no? ¿Eso aplica para todos los departamentos de la empresa, la certificación? 100%. O sea, la administración, la operación. Tú puedes seleccionar al momento de crear esa certificación, decir, ¿sabes qué? Quiero certificar la parte operativa, específicamente la de alimentos, ¿no? O puedes certificar la parte administrativa, ¿no? Nosotros decidimos irnos a la empresa completa porque ya teníamos ocho o nueve años trabajando de manera estructurada con un organigrama completo, ¿no? Ok, para darnos una idea, ¿no? Y las personas que nos estén viendo, ¿cuánto cuesta eso? O sea, ¿pagas como una mensualidad o es como un pago único? Porque yo pensaría que es algo muy costoso así como me lo estás platicando. Sí, es costoso, está dentro de un rango entre, es que obviamente depende de la casa certificadora. Si hablamos, lo que pasa es que te puedo decir que es una inversión inicial con la casa certificadora, pero el proceso donde tú tienes que hacer muchos cambios dentro de la empresa, estamos hablando desde infraestructura, estamos hablando de equipos de cocina, en nuestro caso son equipos de cocina, es mucho enfatizado a eso, entonces pueden ser arriba de 20 mil dólares, 20, 20 mil, 25 mil dólares, obviamente dependiendo el alcance que tú le quieras dar, ¿no? Porque no es para todos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, digo, obviamente, yo siempre que digo hay que hacer las cosas en grande, es bueno, vamos estructurando paso a paso, si estás empezando una cerveza artesanal, dale toda la estructura desde el principio para que no te duela al momento de esa certificación, Obviamente, ya cuando eres una empresa grande, es cuando aplica, ¿no? Para el siguiente nivel, ¿no? Claro, para allá iba, ¿no? Es ahora sí que ponerle otro rayamos al tigre, así es, o una estrellita más, ¿no? Sí, 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 correcto. Ok, no, súper interesante. Francia, ya para casi finalizar, platícame, ¿qué crees que ha sido de las habilidades personales que te han ayudado a catapultar o a tener este éxito? Tanto las empresas familiares, donde tú has sido parte del crecimiento y en tus marcas todas están en diferentes etapas, ¿no? Ya me platicaste que una ya estás, tiene más de 35 años, más de 200 empleados, entonces ya están como en una etapa muy avanzada, pero al mismo tiempo estás comenzando con otra y estás, ya sabes más o menos un caminito, te vas encontrando cosas que sobre la marcha te las vas sacando la vuelta, las vas solucionando, entonces son diferentes etapas, ¿qué habilidades crees que te pueden llevar a ese siguiente nivel o que te han llevado, ¿no? en los que ya tienes. Es el tema de no quitar el dedo del renglón, Siempre digo, obviamente el conocimiento tienes que tenerlo, el tema de todos los planes estratégicos que tienes que llevar a cabo, los números, toda esa parte es importante, pero no quitar el dedo del renglón de si sabes que pues no funciona A, voy a hacer B y bueno, es trabajar mucho eso, creo que es una parte clave que si no lo tienes, no emprendas, ¿no? Es, sabes que te va a llover, te va a tronar, te va a caer granizo, va a pasar de todo, pero no quitar el dedo del renglón y una segunda que creo que es muy importante, en mi caso fue muy importante, el tema de visionar, el creértela, porque si no te la crees es muy complicado, que ahora sí yo te puedo vender un producto a ti y si yo no estoy segura de lo que estoy haciendo, pues difícilmente tú vas a confiar en eso, ¿no? Entonces son esos factores, el no quitar el dedo del renglón y el creértela siempre, ¿no? Y obviamente llevarlo a la acción, porque si no dura poco el tema de la, de creértela, ¿no? De la palabra, ¿no? Claro, háblame también de tu marca personal, porque he visto que también estás explorando tu marca personal, que tienes ahí un número de seguidores considerables en tus redes, ¿tú crees que eso también ha sido clave en el crecimiento o en que las personas confíen en ti o cómo ha influido eso en tus proyectos? Creo que es una parte importante que ahorita estoy tratando de desarrollar, es una parte complicada porque a veces no se tiene siempre la misma energía que al día siguiente puedes amanecer de alguna manera y al otro no igual, ¿no? Más sin embargo, estoy tratando de trabajar mucho esa parte porque se tiene que alinear a la parte de las marcas que traigo ahorita, ¿no? Es 100% el tema del deporte, si hablo del ejemplo, si hablo de todo eso, lo tengo que predicar, ¿no? Entonces sobre eso estoy tratando de trabajar y ahorita precisamente estamos en un plan para el crecimiento de esa marca personal, ¿no? Ok, interesante. Por último, dime si tú cambiarías algo o mejor dicho, ¿qué cambiarías con la experiencia que tienes ahora? Toda la sabiduría, los errores que has aprendido, a lo mejor, ¿qué le dirías pues a la Francia más joven de qué pudieras hacer para mejorar ese proceso? Básicamente atreverse, ¿no? Es algo que me costó a mí mucho tiempo a lo largo de esos proyectos que hice y que no di continuidad es el atreverse y el ser consistente, ¿no? Esas dos son algo clave que le diría yo a la Francia de 18 o 20 años y no gastar tanto dinero. La parte de la inversión sí es muy importante porque a veces uno cree que va a estar joven siempre, ¿no? Entonces creo que es un consejo que la mayoría de los que ya están en sus treinta y tantos, cuarenta y tantos pues lo mencionan, ¿no? ¿Qué dices? ¿Por qué salí tanto de pari? Sí, pues no tanto, más bien, fíjate que no fui tanto de pari, pero sí le metí mucho dinero a mis proyectos, tanto me llegaba y va, ¿no? Pero no estaba esa parte de atreverme y de ser esa constancia, ¿no? Que se tiene que tener. Ya. Sí. Ok. Pues Francia, no me queda más que agradecerte tu tiempo, la visita y estar aquí con nosotros. Me gustaría que nos compartieras tus redes sociales para que las personas que te quieran seguir o si te abres también para eso, que si alguien tiene una duda con tu experiencia, que alguien a lo mejor esté en una rama o una industria de las que tú ya tienes experiencia, que te puedan seguir y también vean tu contenido, ¿no? Que ya lo estoy viendo y también es bueno, también pueden aprender de ahí. Y nada más eso, compartirnos y agradecerte. No, al contrario, agradecerte a ti el tiempo, el espacio y a tu equipo de trabajo también y bueno, básicamente, pues en mis redes sociales estoy como Francia Armenta, es Francia con Z, es Francia Armenta, así nada más. Ok, y estaría bueno también, perdón, las redes también de tus marcas, sobre todo las que ahorita traes usando. Sí, básicamente son tres marcas, Alto Doers, Distribución, que es donde tenemos lo de Abarrotes y Proteínas, F Alcalina y Gran Metrópolis, así están las redes sociales. Excelente. Francia, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí y a todas las personas que nos estuvieron viendo, este fue el episodio número 20 con Francia Armenta, no olviden suscribirse en Spotify, YouTube y todas las plataformas digitales, por ahí nos van a encontrar. Gracias. No, gracias a ti.